Se puede compartir la pantalla, ¿no? Por si... Sí, 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 sí. ...quieren ocuparla. Se traen, sí. Muy bien. Vas, Victoriano. Vas. ¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en una charla más de Conversando en la Fe con un tema interesantísimo, retablos y pinturas, y pintura novohispana. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. Muy contento de estar aquí con nuestros amigos. Oye, sí, de lujo hoy. Preséntalos, preséntalos, por favor. Jaime va a presentarlos. Ah, bien. Sí, sí. Está con nosotros el padre Luis Martín Cano, del oratorio de San Felipe Neri. Él está aquí en la profesa. Y bueno, nos acompaña y le agradecemos que esté aquí. Y Ángel Gómez, que es evaluador de arte también, y que nos va a ayudar a esta reflexión, a esta plática, para que podamos conocer y valorar mucho más nuestro arte. Muy bien. Padre Luis. Muchas gracias por la invitación y también gracias a Ángel, que con mucha disposición comparte con nosotros este momento, en un recorrido que él ya tiene hecho desde hace varios años, a nivel profesional, y que, bueno, nos puede enriquecer con todo lo que nosotros queremos aportar. Muy bien. Y yo estoy en el templo de San Felipe Neri, la profesa, y hasta que estuvo abierta la pinacoteca, pues, fui el director. Aunque ya no está abierta, pero seguimos dándole un mantenimiento mínimo de resguardo. Y ahora me gustaría, bueno, que conocieran a Ángel en su trayectoria, porque son pocas las oportunidades que tenemos para conocer de cerca y con mucho detalle estos elementos que están en nuestros templos del Centro Histórico. y creo que nos va a ayudar mucho. Ángel, por favor. Pues, antes que nada, me da mucho gusto y me siento muy honrado de que me hayan invitado. Con mucho gusto acepté. Porque quiero decir que, además de conocer al Padre Cano desde hace muchos años y tener una amistad entrañable con él, pero soy un católico muy devoto y me encanta cada vez que puedo ayudar a la iglesia, ¿no? Entonces, sí, claro que acepté con mucho gusto en cuanto me lo dijo, ¿no? Y hice una pequeña, muy sencilla presentación para empezar a entrar en tema. No sé si gustan que les comparta pantalla y que empecemos. Claro, claro. Claro. Perfecto. ¿La ven? Ajá, sí. Sí. Es un retablo, evidentemente. Y este retablo está en la iglesia, en la parroquia de Regina Cheli, ahí en el centro, dentro de lo que es la Capilla Medina Picasso. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho de los retablos, pero me gustaría que el Padre Cano, que es un especialista, ¿verdad? Muy versado en estos temas, nos hablará más antes de la parte artística, de la parte teológica, que es muy importante. Bueno, a mí me gusta siempre insistir en que podemos abrirnos al conocimiento del arte sin ser especialistas, pero sí ser serios. Porque a veces creemos que basta mencionar algunas ideas y eso a veces se empobrece en nuestro interés. Entonces, como el propósito es de que nos sintamos verdaderamente seducidos para conocer, para valorar, para defender, para admirar, y sobre todo para integrar estos conocimientos, sí me gustaría insistir en que los retablos, estas estructuras que vemos aquí en esta imagen, que son de madera, los retablos barrocos, durante el periodo novo hispano, son verdaderamente ejemplos de una fe concreta dentro de un espacio y de un tiempo. No fueron hechos para presentarse como obras de arte. A veces nosotros podemos ir a una iglesia y verlas como obras de arte. Y las estaríamos despojando de su momento original, es decir, lo que le dio origen a. Es importante también subrayar que el periodo novo hispano pues abarcaría todo este proceso desde el inicio de la evangelización y hasta que termina la relación de gobierno con España, que no tiene un día, una hora, un mes con exactitud. Precisamente estaríamos celebrando en el 2021 los 200 años de la consumación de la independencia. Pero eso no significa que con eso se terminó el periodo novo hispano y empezó otro periodo. Siempre es muy importante como ubicarnos, es decir, meternos en el lugar tanto del tiempo como del espacio, pero que no se nos olvide que también había normas desde el concilio de Trento muy estrictas en materia de construcción de iglesias y de la decoración de las mismas. No como una decoración, repito, artística, sino sobre todo de fe. En 1563 se termina el concilio de Trento, duró 18 años. Y curiosamente es en 1563 cuando se presenta el decreto sobre la invocación, veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. El concilio ahí abre una serie de pautas, pero sí responsabiliza a los obispos para que lo que esté dentro del templo tenga verdaderamente un propósito de cultivo de la fe. Repito, nosotros hoy bebemos un retablo y se nos puede hacer hasta ajena la temática porque no conocemos la vida de los santos, porque no sabemos por qué están ahí esas imágenes. Hay que tomar en cuenta que los retablos han sufrido también en el sentido de modificaciones, a veces por devociones que se han ido alternando. A veces el robo de ciertos objetos ha hecho que se modifique un retablo que nosotros ya lo vemos ahora, pero lo podemos ver como un poquito desfasado. Y eso nos impediría, como decía yo al principio, valorar todo lo que significa un retablo. El retablo está... Tuvimos la oportunidad de compartir una cápsula también para el decanato sobre el retablo. El retablo es esta estructura de madera, no está pegada a la pared, está construida por lo regular en dos o tres cuerpos, como vemos ahí, y se enriquece tanto con esculturas como con pinturas que tienen una temática. Primero, tal vez, en torno a la vida de Jesús como hijo de Dios hecho hombre, recogiendo páginas de la Sagrada Escritura, a veces enriqueciéndose con textos apócrifos, y también estaría la vida de los santos, que tienen como objetivo verdaderamente ser historias ejemplares para suscitar con su vista y la devoción, pues una vida cristiana. Entonces, por ejemplo, en este retablo que Ángel nos presenta, podemos ver ahí pinturas que tienen seguramente una intención. Y a mí sí me gustaría que nos dijera, por ejemplo, Ángel, que este retablo a quién está dedicado, cómo se compone, etcétera, las pinturas, a qué periodo pertenecen, etcétera. Un poquito para entrar en materia. Claro que sí, padre. Me encanta escuchar al padre Cano porque es una visión, no sé si lo compartan ustedes, muy primaria. Me refiero a uno nace, crece en la Ciudad de México y visita las iglesias y normalmente no alcanza a entender la totalidad de las cosas que existen ahí y este barroco nos llena la vista, nos consume y quedamos en una ceguera de conocimiento impactados por todo este dorado y por estas formas y por estos claroscuros y terminamos por a veces ni preguntarnos qué es lo que está ahí. Después vamos creciendo, nos vamos adiestrando y empezamos a conocer un poco de arte y justamente lo que iba a decir, empezamos a ver los retablos como arte, no como un instrumento de evangelización. Vemos ahí obras de arte, entonces cuando de pronto escucho hablar al padre Cano y me dice, sabes que esto tiene elementos que tiene una función primaria, antes que el arte, me parece revelador y creo que para las personas que nos escuchan o para muchos que no estamos versados en esto, pues resulta así como, en serio, tiene toda la razón, esto tiene un motivo religioso, teológico, antes que artístico. Este retablo es hermoso respecto del retablo, sí, tenemos ahí un primer cuerpo, voy a enseñarlo con el cursor, tenemos una predela básica roja muy pequeña, un primer cuerpo y un segundo cuerpo, este retablo está dedicado o está titulado el retablo del calvario, con una serie de tallas hermosas en el centro, del primer cuerpo, en esta, si lo vemos verticalmente, esta es la calle central, que tiene una calle derecha, una calle izquierda o calles separadas y unas entrecalles hechas por columnas salomónicas, podemos ver a los lados, a los costados, pinturas del gran pintor que transita entre el siglo XVII y XVIII que se llama Nicolás Rodríguez Juárez, todas estas obras son de Nicolás Rodríguez Juárez, hermosas, de una calidad tremenda, él fue, es descendiente de un linaje de pintores, pero para cuando hace estas obras, él ya no es pintor, él ya es sacerdote porque él entra a la iglesia y empieza a trabajar ya como sacerdote, sin embargo, se ve que le piden estas obras y él diligentemente va y las hace. Todas las obras representan martirios de diferentes santos y arriba de la parte central donde está el Calvario está la dolorosa con este hermoso corazón que parece ser franciscano, del escudo de los franciscanos, un ángel bellísimo y bueno, más ¿cómo se llaman? Calvarios, más santos aquí arriba en el medio punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que decir. Yo, fíjense que estaba, cuando el padre me habló, estaba yo muy contento y obviamente como les comenté, yo le dije, sí padre, creo que sí vamos a armar la plática y bueno, quisiera presentarme un poco antes de seguir platicando con ustedes, decirles algunos detalles previos a continuar los análisis o meternos ya de fondo a las pinturas si les parece bien. Hace ratito fuera del aire estábamos hablando, estaba platicando que, bueno, soy evaluador de obras de arte hace ya varios años, más, tal vez ya más de una década, no, no, tal vez ya más de una década y yo aprendí evaluación en esta casa de subastas que aquí les puse el logo, se llama Sotheby's, es la casa de subastas más grande y más antigua del mundo, también es, tal vez, la casa de subastas más seria del mundo, es decir, no es como Christie's que de pronto puede subastar el vestido de novia de un jugador de fútbol, no, Christie's solo subasta arte y antigüedades muy selectas, no, yo considero Sotheby's mi alma mater aunque yo estudié economía, economía financiera, sin embargo aprendí evaluación en la casa de subastas Sotheby's, ahí me enseñaron a evaluar y bueno, desde entonces hago esto, igualmente pertenezco a esta American Society of Appraisers que no es otra cosa más que una asociación norteamericana que me permite evaluar en todo el mundo, pero bueno, yo tengo un ID que me hace evaluador aquí en lo que llaman el capítulo México, yo tengo actividad dentro del territorio mexicano, y bueno, dentro de este tiempo evaluando pues he tenido un gran privilegio y he sido muy suertudo, verdad, porque he podido evaluar obra pictórica de grandes artistas, obra escultórica como ven aquí, he podido evaluar obra mural que para nosotros los mexicanos es pues especial, porque tenemos incluso un periodo muralista muy iconográfico que nos identificó durante mucho tiempo ante el mundo, fue como bandera durante mucho tiempo, he podido evaluar muebles de todos tipos, Luis XVI, XVIII, estilo mexicano, americano, en fin, de varios siglos y de varias épocas, así como objetos, cerámicas, platas, textiles, etcétera, me siento muy afortunado porque así como he podido evaluar obras que casi todos tenemos en nuestra casa, en la casa de nuestras abuelitas o ahí arriba en la biblioteca que han estado ahí por mucho tiempo, obras, digamos, de factura mediana, ¿no? También he podido evaluar aquellas obras que consideramos patrimonio nacional que son un tesoro para nosotros, ¿no? Que las conocemos todos porque hasta en los libros de texto aparecen, como esta que está aquí de Diego Ríos, ¿no? La mujer con alcatraz, famosísima. He podido evaluar obra hecha ayer, es decir, en este mismísimo siglo, obra de la que llamamos contemporánea de artistas emergentes que están ahorita haciendo su carrera y he podido evaluar la obra nuevo hispana, siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, me siento de verdad muy honrado, muy agradecido con Dios de darme la oportunidad de tener esta amplitud de experiencias, más que de conocimientos de experiencias y déjenme decirles que justo de todo este conjunto lo que más me llama la atención, lo que más me apasiona a mí es la pintura nuevo hispana justamente, es la parte que a mí me gusta, donde me meto cuando hay una evaluación de una pintura nuevo hispana, ahí es donde le pongo incluso más interés de decir, ¿no? Bueno, estaba yo, ahora sí, analizando, tratando de estructurar una plática acerca de retablos cuando me llamó el padre Cano y dije, bueno, hay cosas básicas, hay cosas elementales que tenemos que saber, ¿no? Que tenemos que manejar para empezar a hablar de retablos. Dije, bueno, pues algo básico es definir qué es un retablo, ¿no? Pero tras analizarlos dije, bueno, sí, ya todos sabemos qué es retrotabula, qué quiere decir detrás del altar, eso no es nuevo, eso ya todo, bueno, la mayoría de nosotros lo saben, no estamos descubriendo nada. Dije, bueno, tenemos que ver qué nos dice la Real Academia Española acerca de qué es un retablo, y vive el escenario estructura de piedra o madera tallada con otros elementos que cubre un mudo situado detrás del altar, compuesta de obras escultóricas, pictóricas, con motivos religiosos que representan una serie, una historia, un suceso. Dije, pues sí, eso está muy bien, pero eso ya lo sabemos también, es decir, no estamos descubriendo nada. Y yo dije, bueno, también tenemos que saber qué uso tenían, ¿no? Y hay aquí varias personas que se han pronunciado en sí, bueno, es un ornamento, me decía, el padre nos decía, no hay una participación entre la feligracía y esto más bien va atrás, es un ornamento, otros dicen es una decoración, otros dicen es un mueble litúrgico, y por ahí alguien dijo, es un mapa mental para catequización, cosa que me gustó mucho retomando lo que nos decía el padre Cano, y yo decía, recordaba las tareas de mi hijo, ¿verdad? Y decía, sí, es cierto, a ellos les pueden hacer un mapa mental para poder estructurar cosas en la cabeza que no tienen que ser estrictamente escritas, ¿no? Entonces, cuando uno ve un retablo, efectivamente ve un mapa mental que nos habla acerca de una idea o de una estructura o de una jerarquización y dice, bueno, esto hay que ponerlo ahí, pero aún así yo decía, bueno, pues sí, pero esto ya lo sabemos, ¿cuál es la estructura de un retablo? Esa se lo acabo de comentar hace un rato, y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿no? Algo muy gráfico, donde vemos la predela, la parte más baja, vemos el primer cuerpo, en muchos retablos no solo hay un primer cuerpo, hay un segundo y hasta tercer cuerpo y ahí son muy grandes algunos, ¿no? y si lo vemos verticalmente, bueno, como les decía, un retablo lo podemos dividir entre una calle central, una calle central, una calle derecha, una calle derecha y a veces unas entrecalles donde normalmente vemos columnas, columnatas, esculturas, relleres, etcétera, ¿no? Y eso es muy interesante, sí, es muy interesante, pero yo, no sé, decía, bueno, ¿qué más podemos decir de un retablo? Y empecé a hacer una conjunción para ver los estilos, para verlos todos en una sola pantalla y dije, bueno, tenemos el clásico estilo salomónico que en particular me gusta mucho, tenemos el estilo estípite que es muy común en la Nueva España, que es elegantísimo, también bastante, hecho, ¿no? El churrigueresco, que es, todos igual lo sabemos, viene de Benito de Churriguera y su aplicación aquí en México y es completamente recargado, súper famoso y tenemos el estilo ultra barroco que es tremendamente elegante, que es como fusión de todos y al mismo tiempo ninguno y estaba yo en eso cuando justamente le hablé al Padre Cano y le dije, Padre Cano, creo que yo no soy la persona más adecuada para hablar de retablo, porque yo no soy especialista en retablo, no soy, me gustan, sé un poco, sé cosas básicas, pero no soy el gran conocedor de retablo, pero justamente en esta página, en esta pantalla estaba yo cuando me di cuenta que efectivamente todas, todas tienen pinturas y entonces dije al Padre Cano, ¿por qué no me permiten hablar un poco más de pinturas? Que es algo que a mí sí me gusta mucho y que tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas y muchas cosas interesantes que contar acerca de las pinturas de retablo, sí, y hasta de las que no están en retablos, que son maravillosas. Entonces, bueno, ahora sí que con su venia, me gustaría contarles mucho acerca de pinturas, más que de retablos, más allá de lo que acabamos de ver, ¿no? y que con todo gusto yo les puedo presentar a alguien que sea más grande y lo cuente a la hora de hablar de retablos que tenga muchos más conocimientos, más fundamentos que los que tengo yo. Entonces, para poder empezar a contar de las pinturas que me encantan, voy a contarles una historia justamente de retablos, que es una cosa ahí contradictoria, pero déjenme decirles que hace algunos años ya, hace varios años, tengo yo un amigo sacerdote que de hecho es fraile, al que quiero mucho y me invitó a su parroquia a comer y cuando salíamos caminando justamente por la parroquia, me empezó a contar que hace unas semanas acababa de sufrir un robo de una pieza, alguien había entrado por la puerta asentada de la iglesia, había caminado hasta el fondo de la iglesia, había dado vuelta en el fondo para encontrarse con el retablo, había brincado una cerca que habían puesto ellos para que la gente no se acerque tanto al retablo, se la había brincado, había subido al altar y se había subido al retablo hasta el primer nivel para jalar una talla en madera dorada estofada hermosa y de ahí se había salido y se la había robado y estaba muy triste y me contaba y me contaba que unos días después un amigo del que es coleccionista de obras de arte lo había invitado a comer porque le quería mostrar algo le quería mostrar una pieza que acababa de adquirir que se la acababan de llevar para vender para comprar y que la había comprado y él estaba feliz feliz de haber comprado esa pieza se le enseña y evidentemente que creen que era pues la pieza que se habían robado entonces mi amigo el fraile pues muy contento y a la vez muy triste dice oye es que esa pieza es justamente la que me acaban de robar hace unas semanas fíjate que pasó esto y el coleccionista le dice oye no pero yo pagué 50 mil pesos por esa pieza no te la puedo regresar es mi pieza y pues van hasta la iglesia con la pieza se suben al retablo los dos y efectivamente la pieza encaja perfecto y es ahí y solo porque este coleccionista pues también es un católico devoto y una buena persona pues le dice bueno está bien toma la pieza y perdió 50 mil pesos y cuando íbamos saliendo ya estábamos en la puerta ¿no? y me está contando esto y yo volteo a mi lado derecho y veo esta pequeña capilla que está alentada estando al lado derecho y me asomo y me acerco y veo una hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y me acerco aún más y veo esta firma aquí dice la foto no se ve muy bien porque bueno había mucho polvo y había un vídeo ahí que no me dejaba angular bien pero dice Juan Correa y yo me quedé pensando una pintura yo como evaluador pues obviamente mi mente inmediatamente va a términos monetarios ¿no? y para no hacerles el cuento largo le dije amigo mío ¿cuánto crees que vale esta pintura? miren la última vez que salió Juan Correa una virgen de Guadalupe se estimó entre 50 60 mil dólares y se vendió en 45 mil dólares ¿ok? le dije ¿cuánto crees que vale esa piececita que se llevaron? miren este otro ejemplo Miguel Cabrera que es uno de los artistas más caros de los que tenemos registro una pintura de Miguel Cabrera en esta por ejemplo en la que yo estuve relacionado con esta venta se vendió en 95 mil dólares dólares una pieza como la que el ladrón entró hasta el fondo se brincó se subió ¿no? y bajó del retablo es como esta se vendió en Morton en 25 mil pesos es decir como 1200 dólares y yo le decía a mi amigo yo creo que ese ratero si hubiera sabido lo que vale esta pintura no se arriesga meterse hasta allá al fondo a subirse ¿no? al retablo para para robarse una pieza que vale esto y simplemente rompe el vidrio de aquella y se la lleva y ya así que esta situación me generó no solo pues angustia sino me di cuenta de muchas cosas que pasan y que la comentó el padre Cano hace rato pues obviamente estas piezas al estar expuestas a la feligresía y a mucha gente que no está en la iglesia y está abierta a las puertas de la iglesia pues están expuestas a este tipo de cosas este por ejemplo es un caso que me llamó mucho la atención que fue en Guatemala se robaron las piezas el sacerdote ya sabía incluso igual quién había comprado quién estaba interesado en las piezas y denunció a la Interpol y la Interpol le dijo ok detenemos todo pero demuéstrame la preexistencia del bien de las obras para que te las pueda regresar y qué creen que no había él jamás se había preocupado ni que era por tomarle una foto a las obras ya no digas por medirlas o por pues no no lo había hecho tenemos un caso más reciente no la Santa Veracruz se nos acaba de quemar es decir esas cosas pasan y qué había ahí adentro pues solo Dios ya estaba muy mal la iglesia pero bueno en fin hace ya algunos años al ver esta situación trabajando yo en Soderlis posterior hice este Centro de Investigaciones Estudios Novo Hispanos que es una asociación civil sin fines de lucro en la que nos dedicamos a justamente investigar y estudiar la parte de Nuevo Hispana no solo el arte sino gastronomía moda sociedad historia en fin muchas cosas ¿no? y en especial la pintura porque como yo lo creé pues la pintura ¿no? y a partir de ahí hemos tenido la gran fortuna de poder investigar muchas pinturas tanto en retablos como fuera de ellas esta por ejemplo es una investigación una catalogación de toda la pintura que existe justamente en la parroquia de Regina Cheli que son más de 100 pinturas las que hay ahí entre retablos y adentro y en las oficinas y en todos lados ¿no? es hermosa la cantidad de pinturas que tienen ahí vamos a ver ¿no? esto por ejemplo es en Vizcaínas ahí nos fuimos hasta las Pechinas allá a los medios puntos nos acercamos todo lo que pudimos a ver las obras las firmas hasta un museo ahí adentro que poca la gente lo sabe hay un entero museo lleno de pinturas es maravilloso y hay que verlo y bueno obviamente y gracias aquí al Padre Cano que nos permitió incluso entrar a la profesa para poder hacer este gran inventario esta gran catalogación de obras donde hicimos bueno y vimos unas cosas maravillosas obviamente después de hacer todos estos trabajos la cantidad de información que se obtiene es maravillosa y hay que desplegarla hay que decirla a la gente hay que mostrar las bellezas y las joyas que tenemos y bueno hicimos lo propio tanto en iglesias como en otras latitudes por ejemplo esto es en Monterrey ¿no? y para otros toda clase de sociedades ¿no? en este caso Club Rotarios pero hemos estado con los leones y los empresarios y los empresariales intentando concientizar a la gente de las bellezas de los tesoros que hay dentro de las iglesias efectivamente en los retablos y fuera de los retablos ok muy bien Ángel ¿sí? este sí este un poquito con esto ajá estamos descubriendo que si en el origen del retablo está la la fe la devoción siempre con una finalidad de conocimiento profundo de la misma que fue el objetivo del concilio de Trento el concilio decíamos hace rato responsabiliza a los obispos me gustaría leerles el texto manda el santo concilio a todos los obispos y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas sobre la intercesión e invocación de los santos honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes es decir el concilio de Trento puso como estas bases que es obvio que no porque el concilio las dijera en todo el mundo se iban a llevar a cabo se tardaron mucho tiempo en ponerlas en práctica pero esa es la la función y el significado de un retablo el conocimiento de la fe por eso el que esté ahí la imagen de un santo no es una decoración es que esa imagen está relacionada con todo el misterio de la fe en el en el en la definición que nos presentaste si la quieres volver a poner de de retablo hay esta parte que a veces se nos puede perder la palabra deriva de la expresión latina retrotábula tras el altar el punto de arranque de un retablo es la mesa eucarística entonces esa es la centralidad siempre de un retablo que es para presentar digamos como el misterio de la eucaristía con todo este andamiaje que se va a reflejar en la vida de los santos de la santísima virgen de de cristo y por eso el retablo tiene ese papel principalísimo de de ser como el gran escenario para estar presente en el misterio de la eucaristía pensemos vayámonos mentalmente que la gente está viendo ese retablo a la hora que está escuchando la misa la misa se escuchaba entonces mientras se escucha la misa el las feligreses están contemplando toda todo ese mapa mental para catequizar y eso creo que a veces se ha perdido está el retablo barroco pero también nos presentó ángel retablos neoclásicos donde vemos el contraste de esa cantidad de pinturas de esculturas de tallas y los retablos neoclásicos con una sobriedad pero que no dejan de ser precisamente todo este marco para presentar el misterio de la eucaristía por eso a veces algunos retablos están también decorados con reliquias el concilio de trento buscó eso las sagradas imágenes y las reliquias en una relación o ya no tenemos nosotros mucho ni siquiera como sacerdotes esta referencia a las reliquias pero tenemos ahí en catedral por ejemplo una capilla de las reliquias riquísima que nos haría falta introducirnos a ellas entonces los retablos tienen esta riqueza que la hemos nosotros tal vez dejado perder un poquito yo decía al principio que a veces los retablos habían sido modificados como en el caso que nos puso Ángel se pierde por robo por deterioro etcétera una talla o una pintura y queda modificado el retablo pero no le quita toda su originalidad su motivo primero a veces en algunos templos se ha tratado como de suplir lo que ya no está en el retablo original y a veces colocan una imagen pero que ya no tiene nada que ver con toda la unidad del retablo ese es otro aspecto el retablo tiene esta unidad temática y que claro a veces como no conocemos la vida de los santos entonces se nos hace muy ajena muy ajena toda esa cantidad en el retablo que nos presentó Ángel de la capilla que está ahí en Regina si la podemos ver otra vez esa esa imagen con la que nos empieza aquí Ángel nos hablaba de diferentes escenas de testimonio es decir de martirio y están hechas precisamente todas como para insistir en el misterio de la crucifixión y privilegiando arriba de de estas tallas del de la del calvario a a la virgen de los dolores entonces toda ahí tenemos esta unidad que hay que preservar siempre porque es su origen y que por eso las pinturas que fueron este hechas bajo contratos es interesantísimo cuando en las investigaciones se logra encontrar el contrato que se hizo para poder con el pintor para hacer la fábrica del del retablo entonces creo que Ángel ahorita nos estuvo tocando muchos elementos que sabemos que están ahí pero también como una invitación a salvaguardar este hoy le decimos patrimonio artístico pero en realidad es también un patrimonio devocional un patrimonio de fe el concilio de Trento en ese sentido fue muy innovador claro porque trataba de responder a las críticas de los reformadores que veían a veces en las imágenes sobre todo pues este exceso de imágenes y de reliquias que se dieron en la en la edad media una distorsión de la fe y el concilio de Trento como que dice mejor vamos a presentar el valor de estas imágenes y por eso dice el texto sobre la intercesión e invocación de los santos honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes y creo que el centro histórico nos permite esa posibilidad no solamente de apreciar un escenario artístico Ángel está tocando esta presentación si es una obra de arte se puede presentar con criterios económicos hoy la vemos así ¿verdad? pero en el momento en que se hace no tiene esta esta dimensión pero eso no nos exime de de cuidar y de valorar y de poner atención como ya también nos decía Ángel tener este recurso que nos permita conocer la situación actual de nuestros templos para que si hubiera en algún momento una desaparición se pudiera decir aquí estaba esta una imagen así con estas características etcétera el que esté firmada la obra el que tenga todo este interés es riquísimo pero necesitamos como concientizarnos tanto el responsable del templo como la feligresía y también aprovechar si tenemos un retablo dedicado a los arcángeles pues a lo mejor celebrar la misa en el retablo de los arcángeles en la fiesta de los santos arcángeles Padre Luis Cano motivaría Padre Luis Cano y Ángel no sé si nos permitan leer algunos comentarios saludos de nuestros amigos que nos están siguiendo claro para sí vamos a bien bien vamos a saludar acá a Isa Trey que nos saluda saludos a todos los padres invitados Guadalupe Portilla buenas noches padres Isatré le dice al Padre Luis Padre Luis extraño sus pláticas Isabel Isabel Trejo Marina Rivas buenas tardes a todos Padre Jaime Victoriano Miguel e invitados ¿por qué los retablos y o pinturas tienen fondos tan oscuros? Esa es una pregunta permítenme terminar los saludos y ya este a ver si no se platican cómo es que están tan oscuras gracias por esta Guadalupe Portilla gracias por esta instrucción vemos y admiramos lo hermosas de las obras pero no se sabe lo que hay detrás de todas estas obras gracias Adela Álvarez buenas noches padres Miguel Victoriano Jaime bienvenido padre Luis Cano y Ángel Gómez es un gusto escucharlos desde comenzando en la fe en este otro tema interesantísimo Dios los bendiga Adela Álvarez conozco la profesa y es un tesoro de bellas pinturas es una pinacoteca no sé si es correcto como lo dije en paz descansa el padre Luis Aguilar Blancas invitaba a hacer el recorrido sí el padre Luisito este ahí tuvo mucho en esto de la pinacoteca bien pues queda esa pregunta del porqué de lo oscuro y efectivamente pues entre que la luz es tenue y entre que las pinturas parecen oscuras luego no se alcanzan a apreciar padre Luis Ángel creo que puede ayudarnos en esto bien bien hay en la pintura varios periodos estilos en los que se va pintando con diferentes características hay un periodo transitorio entre lo que conocemos como el renacimiento y el estilo barroco o mal llamado estilo barroco porque algunos ahora está muy en boga una discusión respecto de si debemos llamarle o no barroco pero bueno inicialmente siendo completamente ortodoxos hay un estilo un estilo transicional entre el renacimiento y el barroco que es muy efectista muy claroscurista es el que le llamamos tenebrismo que tal vez el mayor exponente de este estilo caravaggio y él hace este tipo de pinturas de altos contrastes de luces y sombras para intensificar la dramatización de lo que se está exponiendo en la obra esto le da mucho más intención a las pinturas ahora bien si hay que decir que no siempre fueron tan oscuras o tan tenues o hubo tantas sombras el tiempo también ha venido a ser su parte es decir se han oscurecido con el tiempo y esta estas sombras que le han ido apareciendo con el tiempo justamente las ha hecho en algunos casos hasta tétricas pero no siempre fueron así y nuevamente lo que dice el padre Cano a veces el tema nos puede parecer tétrico sangriento oscuro pero no siempre fue ese el tema ni no siempre fue esa intención las vemos bajo estas características hoy día pero no siempre fue así y cuando fue así que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII cuando ocurrió esto en México en la Nueva España bueno era el estilo en el que se pintaba ¿no? artistas como este Payalón Solópez Herrera como Chave Ollo ¿no? como varios artistas que existieron aquí en México que pintaban exclusivamente en ese estilo podríamos decir que se se van quemando los pigmentos se van oscureciendo y además la mugre ¿no? la la el humo de las velas bueno todo hace que se dramatice más ¿no? así es así es así pasaba tal vez el exponente más fuerte aquí es Sebastián López de Arteaga un sevillano que llegó a México que estuvo activo en el primer tercio del siglo XVII fue el que más pintó en esta en esta forma sí yo creo que esto lo vemos como muy ejemplar ejemplificado cuando se restaura por ejemplo una pintura cuando se le da su limpieza yo creo que hay muchos este videos donde nos presentan cómo se va recuperando la la imagen con sus tonos etcétera que se perdieron porque estamos hablando de doscientos trescientos o más años en donde ha habido este humedad se afecta un templo por ejemplo aquí en el centro histórico no está exento de la contaminación si ya abrimos las puertas del templo pues lo que hay en la calle entra y eso va a afectar también a las pinturas y a las tallas entonces hoy tendríamos que hacer todo un proceso que también pues ha abierto el conocimiento del arte y a veces esta limpieza de las obras permite descubrimientos maravillosos como puede ser la firma de una obra que no se conocía se hace este proceso de limpieza y ya aparece entonces eso implica mantenimiento que es costosísimo para para nosotros Padre Padre Luis Cano una pregunta y también para Ángel ¿hay algún periodo en la historia donde alguna de las iglesias le pudieron haber retirado los retablos que tenía? y si sí ¿hay algún templo en el centro histórico que haya sufrido eso? Bueno yo sí diría esto uno recordemos que con las leyes de reforma muchos templos fueron este incautados por el gobierno liberal se vendieron los templos tenemos el caso de San Francisco aquí en Madero en San Francisco no queda ningún retablo lateral el retablo que tenemos al frente el retablo mayor ¿verdad? fue una obra titánica de los padres franciscanos para recuperar lo que ya no existía tengo entendido que el templo después de las leyes de reforma fue vendido a una iglesia evangélica y claro desde sus convicciones pues entonces desaparecieron todo lo que pudiera haber de imágenes esa es una pero estamos hablando del siglo XIX otra que no podemos dejar de aceptar es que después del concilio vaticano segundo cuando se buscó que los templos se concentraran en el misterio eucarístico el altar este la cruz evitar distracciones para que todo se concentrara en muchas ocasiones se sustituyeron los retablos verdaderamente se 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 desmontaron y pero claro el concilio la reforma litúrgica no dijo desmóntense no pero se interpretó así y en otras ocasiones también creo que la la moda que se empezó a a realizar en el siglo XIX con el neoclásico que buscó esta sobriedad hizo que se sustituyeran retablos barrocos por retablos neoclásicos es el caso de la profesa por ejemplo la profesa tenía retablos barrocos que por el hundimiento que tenía la misma iglesia acusaban ya de deterioro desvencijamiento etcétera y los padres del oratorio a principios del siglo XIX deciden darle una decoración neoclásica y esto hizo que esos retablos se sustituyeran pero se mantiene ese es el otro elemento verdad quitarlos no significaba dejar en blanco sino presentar con un nuevo estilo esto eso lo tenemos por lo que Ángel nos decía los diferentes momentos de la historia del arte en donde encontramos nosotros muchísimos ejemplos entonces si hay esto si tenemos el caso padre Jaime el caso de Jesús Nazareno no hay retablo porque sabemos que la iglesia fue confiscada todavía conserva unos frescos unos murales en una de las bóvedas hacia el coro no recuerdo de quién es no sé si de este Siqueiros o no sé de quién pero no hay retablos es enorme donde está el frente donde está la inmaculada verdad bueno como virgen del apocalipsis pero pudo haber tenido un retablo extraordinario acordémonos también que se destruyeron templos por ejemplo el templo de la merced no queda nada hay litografías que nos presentan cómo era el templo de la merced con este con esos retablos barrocos se tiraron momentos históricos políticos y también cuestiones económicas que han afectado y también incendios y esas cosas que van destruyendo con el el tiempo no claro claro sí una un temblor por ejemplo que estamos en en una situación nosotros un temblor puede hacer que aparezca una grita y se tenga que desmontar el retablo para poder salvar el templo o que lo tuvo en otro en un momento determinado de la vida de ese templo de conventos etcétera muy bien no sé si hay alguna otra pregunta victoriano hay saludos de marigracia guerrero sotres saludos y y ya bueno en alguna en alguna ocasión también sobrepusieron retablos a los retablos preexistentes no me parece que en la en la parroquia de santa catarina en en la en la capilla que se encuentra ahí a la entrada a la izquierda me parece me parece que ahí vi que estaba el retablo el retablo barroco y le sobrepusieron le construyeron ahí enfrente un un retablo neoclásico no también hacían eso eso se pudo haber dado también sí situaciones muy bien fíjense que de esto que estamos hablando ahorita hay un ejemplo muy bueno de un rescate justamente por las situaciones del tiempo en donde se hace justo a tiempo la catalogación la fotografía y todo y es esta pintura que tenemos aquí esta pintura de la coronación de la virgen hecha por un artista de los primeros artistas que se llamaba Simón Perénz es pues una pintura muy importante no solo por la pintura sino por quien la hizo Simón Perénz es uno de los artistas fundamentales en la historia de la pintura que llega muy temprano a la Nueva España él llega en 1566 con el Virrey Gastón de Peralta y aquí es pues uno de los las figuras sino es que la figura en su momento de arte más importante que está ya haciendo pintura en la Nueva España es decir no es un fraile haciendo pintura haciendo frescos no es no son indios adiestrados haciendo frescos no es un artista hecho en un obraje en España que cruzó el Mediterráneo para hacer pintura aquí esta obra ya no existe esta obra se destruyó pero bueno antes de eso les quería mostrar esto justamente es tan primaria del siglo XVI de la segunda mitad que aquí podemos ver este efecto muy al estilo renacimiento es decir la perspectiva centralizada no es no es una pintura dinámica sino es una pintura muy de de peso vemos a la a la virgen como como si fuera una escultura pesada al centro y todos los ámbitos que nos llevan hacia ella nos nos remiten a una perspectiva centralizada muy bonita los los ejes compositivos ustedes lo pueden ver ahí son pues muy muy del renacimiento muy rapalescos podríamos decir esta obra se se quemó verdad exactamente esta obra estaba en el que llamábamos el altar del perdón ahora siendo completamente técnicos como lo decía el padre no podríamos decir el altar del perdón sino en el retablo del perdón porque el altar bueno es el que tenemos al frente lo que se quemó fue justamente el retablo aquí tenemos una fotografía y aquí estaba miren y así quedó el retablo y pues ya no tenemos esa obra pero bueno es un ejemplo de lo que preguntaba el padre Jaime efectivamente eso se tuvo que quitar ya no existe ya se removió desde ese entonces y ahora pues nos queda nada más que la buena catalogación de lo que fue en su momento ahí vemos otra causa que ya se estaba diciendo un incendio un temblor que modifica puede tirar una estructura y entonces hay criterios para para poder hacer una remodelación también hoy ya con más exigencias muy bien ángel este has visto alguna temática bueno todas las pinturas qué temática es la más insistente en las pinturas de los retablos vamos a pensar claro de los retablos no hispanos pero alguna temática insistente en las pinturas no sé a la mejor es cristocéntrica más de los santos o de la virgen y si pudieras no sé pudiéramos pensar en el arte no hispano aquí en el centro de nuestra ciudad sí mira hay temáticas tal vez la más socorrida pues obviamente la pasión de nuestro señor la que más existe no solo en barroco en retablos sino en general en todas las iglesias pero también sí que se puede hablar de modas de pronto por ejemplo en el siglo dieciocho en la segunda mitad hay muchos más pedimentos de pinturas de la santísima trinidad ya en el borde del siglo dieciocho y hacia el diecinueve se pone de moda el tema por ejemplo del sagrado corazón tanto de Jesús como el de María a principios del dieciocho una vocación que existió mucho mucho es la virgen de los dolores virgen dolorosa tuvo su época de mucho auge y así a través de los tiempos y así a través por ejemplo de la nueva España de Puebla de Los Ángeles de Valladolid en las áreas podemos distinguir ciertas temáticas que son mucho más socorridas podríamos decir yo tenía aquí un ejemplo justamente de la dolorosa de la virgen de los dolores que encontré en una iglesia que me parecía maravillosa y quería exponérsela porque es de una iconografía interesantísima ¿quieren verla? claro claro no está en este estricto orden pero aquí la tenía yo todas estas pinturas son de un interés tremendo ¿no? pero respecto de tu pregunta justamente es esta miren ustedes ahí ¿dónde está esta imagen? esta imagen está en Vizcaínas para empezar déjenme decirle es anónima la pintura por el tipo de estilo y por la tela de atrás estamos hablando del siglo dieciocho de la primera mitad muy posiblemente y bueno lo que sabemos es es la virgen de la soledad porque existe la figura en talla en madera en algún pueblo ahorita no recuerdo el nombre en España idéntica igualita tal como la ven aquí y pasó a ser grabado y de ahí a la nueva España y se reproduce pero eso no es lo más curioso ustedes ya saben que es lo más curioso aquí ¿verdad? los dólares que son ocho exactamente se hizo curiosísimo y además hermoso porque las tagas están hechas en unos especies de medallones de bajo relieve como si fueran grisallas que nos dejan ver cuáles son justamente cada uno de los dolores y hice esto miren que interesante este es el de la profecía de Simón Simón ¿está aquí? ¿de Simón? ajá Simón esta es la huida de Egipto aquí la tenemos aquí tenemos al niño perdido en el templo ajá aquí está María José y aquí está el niño ajá luego aquí tenemos el encuentro de María y Jesús en el Calvario aquí no sé si ustedes lo alcancen a ver pero aquí está la cruz cruz está Jesús y aquí está María luego aquí tenemos la crucifixión ajá sí pero aquí es donde empiezan las cosas extrañas ¿no? la muerte de Jesús que normalmente es el enterramiento de nuestro Señor pero aquí aquí tenemos aquí tenemos al centurión en su caballo y la daga que lo está atravesando y por último tenemos María recibe el cuerpo de Jesús que es más conocido como la piedad ¿no? y entonces el que nos viene sobrando es este que tenemos acá en donde vemos las tres cruces del Calvario y dos personajes que presumimos María y Magdalena y acá a San Juan retirándose del lugar ¿cómo ven? ¿lo hacen por simetría? no es la primera y la única vez que en toda mi experiencia he visto este caso siempre veo las siete o una una es muy común las siete es menos común pero las veo pero este es el único caso en el que he visto cuatro de un lado y cuatro del otro efectivamente yo inicialmente cuando no sabía de la Virgen de los Dolores y veía cuatro espadas de un lado y tres del otro yo decía que antisimétrico es esto pero bueno como ahora muy bien nos ha explicado el Padre Cano todo esto tiene un porqué pero cuando yo me enfrento a esto digo ah mira qué interesante porque esta no es una obra nueva esta es una obra hecha en el siglo XVIII repito en la primera mitad yo pienso que esto tiene que ver con los procesos devocionales porque por ejemplo en algunos devocionarios dentro de los dolores de la Virgen María está por ejemplo la circuncisión como algo que a María le dolió en ese sentido la circuncisión del niño Jesús en otros en otras devociones de los dolores está Jesús flagelado y coronado de espinas entonces parece ser que las devociones se van enriqueciendo a veces tiene que ver con la digamos la predicación esta por ejemplo del centurión con la lanza en el costado me recuerda a mí a una devoción que existió aquí en la profesa de predicar las siete palabras y para terminar la predicación de las siete palabras había un pequeño sermóncito dedicado a la lanzada precisamente entonces eran los siete los siete dolores y la lanzada pero es muy interesante porque las devociones también se fueron precisamente como construyendo o sea algo que es muy significativo es el viacrucis había viacrucis con más de catorce estaciones hasta que poco a poco se van digamos unificando por eso existía este este sentido de autoridad tal devoción tiene aprobación eclesiástica entonces puede ser eso también pero es interesante porque es el único caso en esta situación de los dolores de la o como tú dijiste ángel si es la virgen de la soledad entonces estaríamos hablando de los dolores de la virgen al regresar de de haber depositado a Jesús en la tumba de hecho eso es una de las características de la devoción de nuestra señora de la soledad María está en la soledad se quedó sin su hijo sin su Dios traigo muchos ejemplos más pero ustedes me dicen si por favor algún otro algún otro ya estamos llegando al final pero algún otro para que nos voy a presentar varias y ustedes me dicen en cuál quieren que nos haremos por ejemplo está esto está esta que es sumamente interesante está esta que me parece tremendamente interesante a ver aquí ok bueno para empezar a ver esta pintura estaba arrumbada en un cuarto con varias ropas y varios libros en la iglesia de nuestra señora de Regina Cheli estaba detrás de varias cosas bastante lastimada como lo pueden ver es muy grande de más de dos metros y representa aquí ustedes díganme cuál es el título de esta obra puede ser la huida a Egipto ¿no? muy cerca claro muy cerca pero no no es la huida a Egipto el regreso no tampoco es se llama el descanso en la huida a Egipto ahí está eso decía yo muy cerca es un pasaje del evangelio del proto evangelio de Santiago ahí lo encontramos que obviamente no es de los cuatro evangelios canónicos sino de esto y el padre cano también ya nos había hablado que muchas veces se representaban imágenes que estaban fuera de los libros ¿no? entonces esta es una de ellas que está representado de una manera maravillosa yo lo puse hoy aquí porque no sólo por la importancia del tema que me parece maravilloso incluso si alguien ha leído el puerto evangelio esta descripción en particular es hermosa es un detalle maravilloso pero bueno lo importante de esta pintura es que es un anónimo o fue una pintura que tenía su firma pero debido al maltrato que ha sufrido en esta parte de acá abajo posiblemente ahí se encontraba la firma que ahora ya no está sin embargo tuve la gran fortuna de hablar con una de las personas que tal vez sea la más versada en este momento respecto de pintura y arte novohispano que es el profesor Rogelio Ruiz Gomar le presenté esta obra y él coincidíamos en que la podíamos acercar hacia un artista que es de una importancia tremenda en la pintura novohispana a un artista que se llama Luis Juárez Luis Juárez fue igual que Chave Ollo y que Simón Perén uno de los grandes fundamentos de la pintura tuvo un hijo que se llamaba José Juárez que posiblemente sea el pintor más poderoso que tiene en estas tres centurias y a su vez tuvo tres bisnietos dos bisnietos Juan Rodríguez Juárez y Nicolás Rodríguez es decir estamos hablando de un linaje de pintores que atraviesa todo el siglo XVII y pasa hasta el XVIII bueno el padre de ese linaje se llama Luis Juárez y hablando con el profesor Ruiz Gomar acercamos esta pintura justamente a este taller es decir vean ustedes por ejemplo el efectismo en estas telas pesadas y como lo repite en estas telas vean ustedes por ejemplo los brillos con los brillos la gama cromática que existe entre las dos obras pero más importante o más interesante por ejemplo el tipo angélico es decir desnudos pequeños jovencitos o niñitos desnudos con estas pequeñas telas bordeando todo su cuerpo e igual aquí siempre con las alas en alto importante son pequeñas como huellas digitales como firmas que nos dejan ver el estilo de el artista en este caso de Luis Juárez y como se repite en esta pintura anónima también vean por ejemplo esta de Luis Juárez nuevamente que está perfectamente bien firmada por él y vean ustedes la posición del niño con respecto a esta es decir lo que le llamamos el escorzo la posición del cuerpo lo repite en uno y en otro vean ustedes por ejemplo la cara de la Virgen en este caso es de la Virgen del Carmen completamente almendrada hermosa ¿no? y como se repite aquí y vean esta pintura esta igual hermosa la posición de la mano y como se repite en esta otra ¿saben? más interesante aún a mí me pareció esto este mismo personaje lo encontramos aquí y es una constante en la pintura de Luis Juárez claro es muy aventurado decir esta pintura es un Luis Juárez pero como les decía al principio yo no soy ningún investigador yo solo soy un valorador de obras de arte que me encanta este periodo pero creo que este tipo de pistas este tipo de descubrimientos que se hacen en las iglesias pueden precisamente llevar a los chicos que están estudiando que están investigando aquí o a las eminencias que tenemos en la máxima casa de estudios a echar un ojo a estas obras y bueno en caso de confirmarse una atribución bueno la importancia que podría tener al agregar una obra a la nómina del artista ¿verdad? muy bien el personaje puede ser el autor el pintor porque si está escondido entre bambalinas tras bambalinas puede ser el pintor ¿no? por supuesto ese es un comentario muy atinado en este caso no lo es pero hay pinturas en donde si tenemos mucha mucha curiosidad y si que hay algunas señales que nos dejan ver que puede ser el pintor uno de ellos es justamente Baltasar de Chaveorio y en la profesa encontramos una pintura de Baltasar de Chaveorio que está llevando un tiempo ahí o digo no es encontramos como estuviera perdida no ahí ahí se encuentra y encontramos un personaje ahí en esa pintura que se repite en varias obras de Baltasar de Chaveorio y que es este tremendamente posible que se trate de él es esta pintura bien esta es de Costez de Baltasar sí Baltasar de Chaveorio y esta esta está en el Munal una hermosa epifanía y vean ustedes este personaje y está aquí nuevamente representado y sí que hay estudios de José Guadalupe el investigador que indicaba que posiblemente se tratara de el pintor o sea que es muy atinado su comentario permítanme leerles un par de de saludos más Maru Maru 1 buenas noches muchas gracias por esta explicación tan valiosa ya que nos puede ayudar a buscar información y a su vez pasar este conocimiento a las nuevas generaciones Saúl Abraham dice una pintura muy parecida al descanso en la huida a Egipto está en el altar del perdón en la catedral de México y Isabel Trejo que presente una segunda parte es muy enriquecedor dice el arte nos lleva a un encuentro con Dios por favor dice hagan una segunda parte bien eso es cuando pues yo sugiero que dejemos de de compartir compartir ah perdón sí voy para allá voy para allá esto es aquí está ahí está muy bien muy bien pues muy bien muy bien interesante yo me adhiero a la súplica de una segunda parte no una tercera parte una cuarta parte porque todas las que sea posible nos quedan muchas muchos aspectos de la pintura novohispana que podríamos estar tratando no sí sí hay ejemplos por ejemplos no paramos hay un montón yo podría haberles estado aquí hablando dos horas de ejemplos y casos perfecto uno que ya no nos dio tiempo de compartir fue una virgen de de los dolores que el padre Cano y yo pudimos revisar de Mancini ¿se acuerda padre? hace ya como no que también de mucho interés es el caso pues comenzamos con esa la próxima ¿no? claro cuando gusta por supuesto perfecto hay que Jaime nos haga el favor de de cuadrar el asunto muy bien sería maravilloso sí gracias por la experiencia esta que nos compartes Jonas tengo una pregunta para Ángel este centro de estudios o centro de investigación centro de investigación estudios no hispanos ¿publican sus investigaciones? no fíjate que como es solamente una asociación civil pues no no hay fines de lucro no tenemos fondos de hecho yo con mi dinero he financiado muchos entonces no lamentablemente no hemos dado diplomados y ahí sí con mucho tiempo de anticipación hacemos invitación la gente va y asiste a los diplomados y ahí es donde esparcimos un poco con más detalle todos los conocimientos ¿no? oh wow pues podríamos hacer un diplomado virtual ¿no? sería muy moderno eso en colaboración con el instituto virtual de teología y pues el centro de investigación sería maravilloso por supuesto que sí ahí nos ponemos de acuerdo claro vale bien unos últimos saludos Adela Álvarez excelente tema y que pueda tener continuación gracias nuevamente padres Dios les bendiga ahí está pues ahí está el clamor popular que haya una segunda parte muy bien pues les agradecemos mucho vamos a cortar la transmisión porque ya es hora de cortarla pero les agradecemos mucho y pues Jaime muchas gracias por haber cuadrado este conversando en la fe y pues muchas gracias padre Luis y Ángel pues ya son amigos de de este de este segmento que tenemos los lunes pues muchas gracias y que Dios los bendiga mucho gracias 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 ya se fueron